Bueno, acá estamos entonces en el segundo video, y ahora vamos a repasar, porque obviamente vamos a tener que usarlas desde ya, la descripción de la física se basa en las leyes de Newton, por lo tanto tendremos que repasar dichas leyes. Toda la descripción que vamos a hacer nosotros de la naturaleza, del funcionamiento del universo, la teoría, como ya habíamos hablado en el primer video, habíamos mencionado, que describe el funcionamiento del universo, se va a basar en lo que se denomina la mecánica clásica, que es básicamente las leyes de Newton. Dentro de ese contexto, con esa teoría, vamos a explicar y vamos después a aplicarlo para poder modificar la naturaleza, que es lo que básicamente es la tecnología. Bien, las leyes de Newton, como posiblemente sepan, son tres, fueron formuladas por Isaac Newton, y es lo que da la base de sustentación, el soporte de todo lo que se denomina mecánica clásica, y que se utiliza para explicar en un amplio margen, en un amplio frente, el funcionamiento de la naturaleza, y que básicamente es la aplicación, su aplicación es la tecnología, que es por lo menos utilizada ampliamente a nivel de planeta Tierra. Es decir, cuando uno empieza o quiere describir el funcionamiento del universo en el macrocosmos, todo el universo, o en el microcosmos, a nivel atómico, ya esta teoría tiene sus problemas, tiene que ser dejada de lado para utilizar otras teorías más adecuadas. Pero en este contexto, esto funciona bien. Primera ley de Newton, un cuerpo permanece en estado de reposo, de movimiento, rectilíneo, uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto es la primera ley. Esta ley que parece, digamos, muy sencilla, muy inocente, tiene mucho fundamento y tiene que ser interpretada y tiene que ser leída con mucho cuidado. Lo que está básicamente dando aquí es las condiciones de, digamos, de reposo. ¿Cuándo un cuerpo va a permanecer en reposo? O en movimiento rectilíneo uniforme, que es un tipo muy particular de movimiento, cuando no actúe en fuerzas externas sobre él. Ahora bien, esto, en el lenguaje de la física, significa, basado a una forma más coloquial, dicho de una manera más coloquial, cuando nosotros evitamos que ese cuerpo interactúe con su entorno, es decir, cuando cortamos la posibilidad de que el cuerpo, o el sistema que estemos analizando, estudiando, interactúe con su entorno, entonces solamente va a haber dos posibilidades para que ese cuerpo, en el que ese cuerpo se encuentre. O está en reposo, está quieto, o se está moviendo, pero solamente con movimiento rectilíneo uniforme. Eso por un lado. Además, acá hay otra cosa interesante. La fuerza no tiene que estar equilibrada. Bueno, para poder entender, digamos, esta parte de la oración, tenemos que enunciar las tres leyes y después lo vamos a estudiar con mucho más detalle cuando veamos las condiciones de equilibrio. Pero hago la, digamos, la aclaración para tenerlo en cuenta. Yo voy a volver para atrás sobre este punto en su momento. Primera ley. Segunda ley de Newton. La ley fundamental, digamos, de la física. La aceleración de un cuerpo, de un objeto, en la dirección de la fuerza resultante que está actuando sobre él, es directamente proporcional a la magnitud de esa fuerza, e inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo. En realidad, la formulación más común es esta que está acá. La fuerza resultante, o la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, como consecuencia de la interacción que ese cuerpo tiene con su entorno, acá estamos diciendo que al decir de la resultante o la sumatoria de fuerzas, que es equivalente, lo que estamos diciendo desde el punto de vista conceptual es que la manera de interactuar del cuerpo con su entorno puede ser de muchas formas. Ya vamos a ir estudiando, o van a ir apareciendo, a medida que desarrollemos esta unidad, distintos tipos de interacciones, es decir, distintos tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice esta ley? Dice, si el cuerpo interactúa con su entorno, eso va a estar contado a través de la fuerza resultante, de la fuerza, o de la sumatoria de fuerzas que estudian sobre él, lo que va a producir esta fuerza, esta interacción, es un cambio en el estado de movimiento del cuerpo que está contado a través de una magnitud física que se denomina aceleración. El coeficiente de proporcionalidad entre la interacción cuantificado a través de la fuerza y el cambio de estado de movimiento cuantificado a través de la aceleración viene dado por una constante física que depende de las características del cuerpo y que se llama masa de ese cuerpo. Muy bien. Perfecto. Tercera ley. Para cada fuerza que actúe sobre un cuerpo, debe haber una fuerza exactamente igual y contraria que actúe sobre quien está ejerciendo esa fuerza. En realidad lo que dice esta ley es, establece de qué manera se produce esa interacción. Cuando un cuerpo interactúa con su entorno, eso lo contamos a través, lo cuantificamos a través de una magnitud física llamada fuerza. Esa fuerza, que no lo dije anteriormente, lo digo ahora, esa fuerza es un vector, matemáticamente es un ente vector, un ente llamado vector. Es decir, no solamente tiene una, está representado por una cantidad numérica, sino además debe tener otras características que son la dirección y el sentido. Esta fuerza, vuelvo a repetir, cuantifica la interacción del cuerpo con su entorno. Y ya habíamos visto que puede interactuar de varias maneras distintas. Ahora, esta tercera ley pone el énfasis de qué manera se produce esa interacción. Cuando un cuerpo interactúa con su entorno, en realidad hay una interacción mutua. Entonces, contado a través del lenguaje de la física, a través del concepto de fuerza, diremos que el cuerpo que está interactuando con su entorno ejerce una fuerza sobre el entorno, el cuerpo sobre el entorno. Y el entorno ejerce una fuerza sobre el cuerpo en forma de interacción. Esas fuerzas, para poder distinguirlas, las vamos a llamar o le vamos a dar el nombre de acción y reacción. Acción será aquella fuerza que el entorno ejerce sobre el cuerpo y reacción será la fuerza que el cuerpo ejerce sobre el entorno. Pero siempre la interacción hace que aparezcan fuerzas de a pares, de a dos, acción y reacción. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista del vector como ente físico, estos vectores, fuerza, acción y reacción tienen igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Y algo muy importante es que siempre actúan en cuerpos distintos. La acción actúa sobre el cuerpo, la reacción actúa sobre el entorno. Por ser gráfico, por dar un ejemplo. Supongamos que estemos hablando de la interacción gravitatoria entre el cuerpo y el entorno. Por ejemplo, el planeta Tierra. Un cuerpo que está sobre el planeta Tierra interactúa con... Hay una interacción entre esos dos objetos, el cuerpo y el planeta. ¿Qué tipo de interacción? Una interacción especial llamada interacción gravitatoria. ¿Cómo lo contamos a través del concepto de fuerza? Bueno, diremos que la Tierra interactúa con el objeto aplicando una fuerza particular que recibe un nombre especial, el peso, aplicando la fuerza, debido a esa interacción, aplica una fuerza sobre el cuerpo que tiende a atraerlo hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Esas son las características especiales de ese tipo de interacción llamada gravitatoria. De nuevo, la fuerza-peso. Ahora bien, como esta fuerza es una consecuencia de la interacción y aparece en reapares, tiene que haber una reacción en otro lado. En realidad, ya lo sabemos. La acción es el peso, es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. Ahora, tiene que haber una reacción. Esta reacción es la fuerza hermana gemela de la acción, la reacción. y es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la Tierra. Y como es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la Tierra, debe estar aplicada la reacción sobre la Tierra. ¿Con qué características tiene el mismo módulo que la acción, la misma dirección y sentido contrario? Ahí tenemos acción y acción trabajando. Muy bien. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de acción y reacción en distintas situaciones. ¿Sí? Es cuestión de que las analicen y es cuestión que siempre se pregunten qué fuerza es la que está ejerciendo quién sobre quién. La persona ejerce una fuerza sobre la pared. La pared hace una fuerza exactamente igual y contraria sobre la persona. La persona ejerce una fuerza sobre el piso. El piso devuelve esta acción, reacción ante esta acción con una reacción que es la fuerza del piso sobre la persona y así sucesivamente. Bueno, el libro es lo suficientemente claro como para darles distintos ejemplos y una lectura atenta va a hacer que se entienda perfectamente. Ahora caemos a una condición de equilibrio. Es decir, hay una situación especial que a nosotros en esta unidad de mecánica nos va a interesar estudiar con detalle que es la condición de equilibrio. El hecho de que pueda el cuerpo interactuar con su entorno de diferentes formas desde el punto de vista matemático se expresa o se se calcula de la siguiente manera haciendo la sumatoria de fuerzas. Cada interacción del cuerpo con su entorno se cuantifica a través de un vector de una magnitud física llamada fuerza. Si el cuerpo puede interactuar de varias maneras con su entorno cada una de esas interacciones estará representado por una fuerza la interacción total o resultante va a estar dada cuantitativamente por la sumatoria recuerden ustedes que es vectorial por la sumatoria vectorial de todas las fuerzas. Eso significa la resultante de todas las interacciones del cuerpo con su entorno. Ahora bien como los vectores son susceptibles de ser sumados y cuando son sumados obtenemos un vector resultante entonces cuantitativamente podemos en lugar de trabajar con la sumatoria de fuerzas hacer la sumatoria de fuerzas y quedarnos con un solo valor con un solo vector que es el vector resultante y que está representando a todas las fuerzas a todos los vectores fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y que produce el mismo efecto pero desde el punto de vista del cálculo es mucho más sencillo trabajar con un solo vector resultante que con la suma de vectores. Ahora bien dentro de esa situación cuando el cuerpo sufre la acción de estas fuerzas va a haber o se va a producir en el cuerpo un cambio de estado de movimiento contado a través de otro vector que se llama aceleración que tiene la misma dirección y el mismo sentido que la suma de los vectores o que el vector resultante. Muy bien ahora yo puedo tener fuerzas aplicadas sobre un cuerpo como consecuencia de la interacción de este cuerpo con su entorno pero podría no tener ninguna resultante si la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo da igual a cero la interacción está la interacción se cumple la interacción está presente y activa es decir está actuando el entorno con el cuerpo porque están interactuando hay fuerzas aplicadas pero el hecho de que el cambio de estado de movimiento esté producido por la acción combinada de todas las fuerzas y por la sumatoria de todas las fuerzas me permite a mí digamos llegar a la conclusión de que si esta sumatoria da cero no se va a producir cambio de estado de movimiento así si la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo o la resultante de estas fuerzas es igual a cero la aceleración del cuerpo va a ser cero bueno a este estado se le llama estado de equilibrio el cuerpo está en equilibrio en realidad hay una condición más que hay que agregar porque de la primera ley de Newton nosotros sabemos de que si el cuerpo está en equilibrio si no hay fuerzas resultantes actuando sobre él y ahora queda claro lo que habíamos dicho lo que yo les había dicho les había aclarado en el primer video va a quedar claro esto de que las fuerzas externas no equilibradas ¿qué significa esto de las fuerzas externas no equilibradas? significa resultante de las fuerzas igual a cero la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo es igual a cero si esto se da la primera ley me asegura que el cuerpo puede estar en dos estados o bien en reposo quieto o bien en movimiento rectilíneo uniforme bueno el equilibrio se está refiriendo al estado del cuerpo en reposo es decir dentro de las dos posibilidades que se tiene cuando la resultante del sistema de fuerzas es cero a nosotros nos interesa estudiar el caso cuando el cuerpo está en reposo entonces las condiciones de reposo son que la resultante del sistema de fuerzas sea cero y que el cuerpo esté quieto esté en reposo bueno acá tenemos vectorialmente una situación donde nos lleva justamente a formular las condiciones para el equilibrio de un cuerpo las expresado matemáticamente de esta manera la sumatoria de las componentes X de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo debe ser igual a cero la sumatoria de todas las componentes Y que están actuando sobre el cuerpo debe ser igual a cero obviamente esta condición es válida para el caso de un sistema de fuerzas que está actuando en el plano no es tridimensional si fuera tridimensional lo único que hay que hacer es agregar una tercera condición nosotros nunca vamos a trabajar con esto por lo menos en esta materia pero lo único que hay que hacer si estamos trabajando con un sistema espacial con un problema en tres dimensiones es agregar la condición de que además también las componentes Z sobre el eje Z de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo también sean igual a cero esto es equivalente a decir que la resultante del sistema de fuerzas es igual a cero en esas condiciones el cuerpo está quieto y entonces lo vamos a tomar como la condición de equilibrio equilibrio traslacional esto significa que si esta condición se cumple estamos seguros es decir esta condición es necesaria y suficiente para asegurarnos de que el cuerpo no se traslade por eso esto es la condición del equilibrio traslacional desde el punto de vista de la traslación es decir del desplazamiento del cuerpo bien vamos a estudiar nosotros en detalle esto y vamos a resolver extensamente problemas imponiendo esta condición en el estudio del equilibrio de los cuerpos y para eso va a ser necesario aplicar cierta metodología de resolución eso es sumamente importante en física porque si uno adopta una cierta metodología de resolución y digamos lo cumple lo aplica bien las posibilidades de equivocación o de cometer algún error en el cálculo se minimizan entonces es sumamente importante que se respete de hecho nosotros vamos a trabajar con esta metodología y los profesores vamos a imponerle a los alumnos que trabajen exigirles que trabajen con esta metodología siempre vamos a partir de un enunciado cualquiera que me ejemplifica una situación particular para un sistema para un cuerpo que puede interactuar con su entorno leído el enunciado lo que vamos a hacer es un diagrama un esquema de la situación planteada por el problema por ejemplo una bola de un determinado peso está sujeta al techo y a la pared a través de cuerdas que forman ciertos ángulos eso depende de los datos particulares a partir de la lectura de la lectura y de la relectura en primera y segunda instancia del enunciado uno tiene que intentar hacer un esquema un dibujo de lo que plantea el problema si uno puede hacer eso quiere decir que el enunciado lo entendió inmediatamente que se hace este diagrama este esquema se pasa a lo que se llama el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre es una simplificación del esquema anterior donde trabajamos con un sistema de referencia que acá está indicado en líneas punteadas y fíjense ustedes que acá lo que hemos hecho es colocar todas las fuerzas que están actuando en un punto determinado de este sistema acá el punto es la intersección de las dos cuerdas mejor dicho de las tres cuerdas de la que sujeta el sistema a la pared de la que sujeta el sistema al techo y de la que tiene o de la cual pende esta esfera estas tres fuerzas la fuerza que hace la cuerda A la fuerza que hace la cuerda B y la fuerza de digamos de la cuerda que está sosteniendo a la esfera están representadas dentro de este sistema de referencia y es con el que nosotros vamos a trabajar bien nosotros siempre vamos a trabajar con este diagrama con el diagrama de acción ¿qué significa el diagrama de acción? el diagrama donde figuren todas las fuerzas de acción es decir lo que a nosotros nos va a importar es estudiar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo como consecuencia de la interacción de este cuerpo con su entorno pero vamos a hacer el estudio de fuerzas de acciones el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo como consecuencia de la interacción esto no significa que uno desprecie o no tenga presente donde están las reacciones pero digo nuestro estudio del equilibrio de los sistemas va a partir del diagrama de acciones que nosotros vamos a llamar directamente diagrama del cuerpo libre que es una hipersimplificación de la situación física planteada por el enunciado del problema y que nos va a facilitar la resolución del mismo muy bien entonces este es el diagrama del cuerpo libre que vamos a utilizar acá el libro les presenta les sugiere una estrategia para resolver estos problemas por favor hay que leer atentamente las recomendaciones del libro porque esta metodología es la que nosotros vamos a emplear en la resolución es la que nosotros vamos a exigir a los alumnos que apliquen para poder resolver los ejercicios propuestos bueno acá tenemos algunos ejemplos esto ya los vamos a ver cuando veamos las clases prácticas es muy interesante que lo lean ustedes nosotros lo vamos a comentar aquí rápidamente si lo vamos a comentar después en las clases en las clases prácticas que tengamos pero el libro lo tiene totalmente desarrollado así que digamos ya sea que estén presentes representen las clases prácticas o no la solución está acá otra vez fíjense así actúa la estrategia de resolución leemos el enunciado acá dice que un bloque de peso W es decir está interactuando gravitatoriamente con la tierra cuelga de dos cuerdas atadas A y B del techo y que forman ángulos determinados de la lectura del enunciado yo puedo hacer este esquema la cuerda formando un ángulo de 30 grados con el techo la cuerda B formando un ángulo de 60 grados con el techo las dos unidas a un punto y a una cuerda que sostiene del cual cuelga ese peso ese cuerpo de peso W inmediatamente realizada la gráfica yo puedo pasar al diagrama de cuerpo libre y acá está lo que acabamos de mencionar primero y antes que nada tenemos que dibujar un sistema de referencia no podemos resolver un problema de física si no tenemos si no hemos adoptado previamente un sistema de referencia habiéndolo hecho eje X y eje Y es un problema en dos dimensiones dibujamos todas las fuerzas que están actuando en el punto de convergencia de las dos cuerdas y del objeto entonces la fuerza que hace la cuerda a la fuerza que hace la cuerda B la fuerza que hace esta cuerda que está soportando el peso W del cuerpo unidas en este punto que por una cuestión de simplicidad hacemos coincidir con el origen del sistema de referencia adoptado y respetando obviamente los ángulos que está indicando el problema a partir de allí lo que hacemos es bueno es eso aplicar la resolución acá en el ejemplo no está porque esto simplemente lo que está mostrando es cómo hacer el diagrama del cuerpo libre pero a partir de ahí yo resuelvo la la situación digamos pedida por el por el ejercicio posiblemente este sea un típico ejercicio de equilibrio estudiar las situaciones o las condiciones de equilibrio habrá que calcular los valores de la fuerza A y B eso será digamos un problema a resolver un poco más adelante acá tenemos otra situación con su respectivo diagrama del cuerpo libre yo les pido por favor que le presten atención que miren este los los esquemas y los diagramas del cuerpo libre y que estén digamos conscientes si lo entienden o no lo están entendiendo bien vamos a ver entonces rápidamente cómo resolvemos los problemas de equilibrio para resolver los problemas de equilibrio tenemos que partir de las condiciones de equilibrio entonces acá tenemos las condiciones de equilibrio nosotros sabemos que si al esquema de fuerzas que está actuando sobre un sistema digamos por ejemplo este de acá que ya lo hemos discutido yo le exijo de que cumpla que la sumatoria de todas las componentes X de todas las fuerzas actuando sobre el sistema sea igual a cero y lo mismo hago con las componentes y de dichas fuerzas me aseguro de que el sistema esté en equilibrio traslacional es decir que el sistema no se pueda desplazar muy bien entonces otra vez el libro ofrece ante ese tipo de solución sin los problemas de equilibrio estudiar las condiciones de equilibrio de un cuerpo en la estrategia de resolución y entonces acá les dice lo primero que ustedes tienen que hacer es habiendo hecho el diagrama habiendo hecho el esquema y el diagrama de cuerpo libre entonces ahora reconocer claramente cuáles son las fuerzas que están actuando y anotar en ese esquema los ángulos todos los datos que nos está dando el enunciado del libro y como las condiciones de equilibrio a exigirle al sistema van a venir dadas a través de las componentes de las fuerzas que están actuando entonces lo que tenemos que hacer invariablemente es calcular las componentes ese es digamos el primer el primer paso de trabajo con los datos que se tienen porque hasta aquí solamente nos hemos movido con los datos del problema vamos a un caso de aplicación que es un problema que esta desarrolla el libro acá tenemos una pelota de 100 newton suspendido por una cuerda tira hacia abajo formando en forma horizontal mediante otra cuerda B sostenido de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados encuentra las tensiones A y B en realidad acá tendría que haber agregado el enunciado para que el sistema esté en equilibrio es decir obviamente se supone todo eso porque no dice que el sistema se caiga o se mueva bueno a través de la lectura a través de la lectura de este enunciado uno tendría que ser capaz de primero hacer un bosquejo del problema acá lo tenemos la cuerda A está agarrada a la pared vertical la cuerda B está siendo tirada horizontalmente por alguien y la la bola pende del punto de unión de A y B y el peso de la bola es de 100 newton entonces fíjense en este esquema están anotados los datos del problema una vez realizado el bosquejo del problema el esquema del problema pasamos al diagrama de cuerpo libre acá lo tenemos sistema de referencia XI y dentro de ese sistema de referencia ubicamos todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema es decir la fuerza de la cuerda A de la cuerda B y el peso del cuerpo con los ángulos correspondientes muy bien y ahora bueno y ahora nada hay que tercer paso determinar las componentes de la fuerza porque después vamos a aplicar las condiciones de equilibrio entonces calculamos la componente X y la componente Y de la fuerza A la componente X y la componente Y de la fuerza B la componente X y la componente Y de la fuerza W la fuerza peso una vez que tenemos las componentes que hacemos sumatoria de todas las componentes X de todas las fuerzas que estén actuando en el sistema Fíjense ustedes, la componente X de la fuerza que ejerce la cuerda A es el valor de A módulo por el coseno de este ángulo, 60 grados. Cuidado con los ángulos como están indicados. La fuerza B está totalmente recostada sobre el eje X, por lo tanto la componente X coincide con el valor de la fuerza y la fuerza peso no tiene componente X, pues está en sentido vertical. Acá tenemos la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio viene dada por la sumatoria de las fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a cero. Componente Y de A, A por el seno del ángulo, de 60 en este caso. La fuerza B no tiene componentes en Y y el peso del cuerpo está totalmente recostado sobre la dirección del eje Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. De la primera condición, podemos despejar y establecer la relación que existe entre el módulo de B y el módulo de A. Y de la segunda condición de equilibrio, podemos sacar directamente el valor del módulo de la fuerza A. Acá tenemos A vale 115 N despejando de acá. Una vez que tenemos el valor de A, reemplazamos en B, despejamos B y obtenemos el valor de los módulos de A y de B. Eso, agregado a la dirección y sentido que ya está mostrando el gráfico, tenemos resuelto el problema. Hemos encontrado los valores de las fuerzas A y B que ponen en equilibrio a este sistema. Acá tienen otro ejemplo, siguen los mismos patrones, el mismo esquema. Un tercer ejemplo, un poco distinto, pero siempre se aplica lo mismo, se va repitiendo el esquema de solución, por lo tanto eso es importante que uno lo tenga, digamos, incorporado, que lo adopte siempre ya como estrategia de resolución. Lo vamos a aplicar exactamente en todos los problemas de física que vamos a ver, en cualquier unidad. Bien, y acá tenemos una nueva fuerza. Vamos a agregar una nueva fuerza. Dentro de las múltiples formas en que un cuerpo puede interactuar con su entorno, esta es una que merece una atención en particular que se llama fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre aparece interactuando sobre el cuerpo a nivel de superficies de contacto, es decir, aparece cuando el cuerpo, acá bien lo dice, está en contacto con otra, con una superficie determinada e intenta moverse. Esto es muy importante. E intenta moverse. Cuando pasa esto, aparece una fuerza que se llama fuerza de fricción. Bueno, estos son los ejemplos tradicionales de la fuerza de fricción. Acá el libro les ofrece una característica, una descripción. Habla y hay una pequeña clasificación de las fuerzas de fricción, porque que el baúl, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, que el baúl intente moverse, digamos, por ejemplo, el baúl está puesto sobre una superficie y hay alguien que está tratando de empujar el cuerpo, el baúl en este caso, entonces en esa situación va a aparecer una fuerza de fricción, porque el cuerpo se va a poner en movimiento. Ahora, hay que dejar en claro dos situaciones distintas que pueden suceder en este esquema. Una, que aún aunque esté puesta una fuerza F1 que intente mover al cuerpo, el cuerpo no se pueda mover. Ya sabemos cuál es la condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo debe ser igual a cero. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Que la fuerza F1 y la fuerza de fricción que aparece a nivel de superficie de contacto sean iguales. Sumatoria de fuerzas igual a cero, no hay movimiento del cuerpo. Pero podría ser que el cuerpo se ponga en movimiento y siga en contacto con la superficie, deslizando. Ahí no hay equilibrio. Sin embargo, sigue actando la fuerza de fricción. Entonces, cuando uno calcula la fuerza de fricción, tiene que tener en cuenta estas dos situaciones. En el caso de que la situación sea la descrita por la gráfica A, hablaremos de una fuerza de fricción estática. Y en el caso de la situación B, hablaremos de una fuerza de fricción cinemática o dinámica. FS para representar a la fuerza de fricción estática, FK para representar a la fuerza de fricción dinámica o cinética. Acá el libro le dice cinética. Muy bien. Perfecto. Bueno, acá está descrita las condiciones que se deben cumplir para que haya fuerza estática o fuerza cinemática de fricción. La diferencia entre una y otra va a venir dada a través de, fíjense ustedes que el cálculo de la fuerza de fricción, acá está explicado, dice que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal que está actuando sobre ese cuerpo. Volvamos al caso del baúl. ¿Cuál es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza que está actuando sobre el cuerpo, es decir, aparece como consecuencia de la interacción del cuerpo con su entorno, en este caso sobre la superficie en la que está apoyado. Cuidado con este concepto. La fuerza de fricción también es una fuerza que aparece como consecuencia del contacto con una superficie, pero a diferencia de la fuerza normal, la fuerza de fricción aparece cuando el cuerpo intenta moverse deslizando sobre esa superficie de contacto, mientras que la fuerza normal es una fuerza que actúa sobre el cuerpo por el solo hecho de que el cuerpo esté apoyado sobre una superficie de contacto. Entonces son dos interacciones completamente distintas. Muy bien, acá tenemos el caso de otra situación, pero que sirve sobre todo para ejemplificar cómo actúan las fuerzas. Fíjense, sobre este bloque que está siendo tirado por esta cuerda, aparecen cuatro fuerzas como consecuencia de esa interacción. La primera, la fuerza peso, debido a la interacción del bloque con la Tierra, debido a la atracción gravitatoria. La fuerza normal, debido a que el cuerpo está apoyado sobre una superficie. Entonces la fuerza que la superficie de contacto hace sobre el cuerpo es esa fuerza normal. Esta fuerza siempre es perpendicular a las superficies de contacto, siempre. la tensión del hilo, obviamente, que está tratando de arrastrar a esa caja, a ese cuerpo, y la fuerza de fricción, que es una fuerza que aparece a nivel de superficies de contacto, pero cuando el cuerpo intenta deslizar. Esta fuerza siempre es paralela o tangente, si ustedes quieren, a las superficies de contacto. Por eso es que la F, la fuerza de fricción, está dibujada de esta manera. Otra vez, esquema del problema, diagrama de cuerpo libre, tanto para las fuerzas que están actuando a nivel de cuerda, como para las fuerzas que están actuando a nivel de caja. Acá tenemos los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Muy bien, ¿cómo calculamos la fuerza de fricción? Decíamos, la fuerza de fricción es directamente proporcional a esta fuerza normal. No es la misma, es directamente proporcional, depende de ella. Y esa dependencia va a quedar igualada a través de un coeficiente de fricción. Y acá viene la cuestión, cuando la situación sea dinámica, es decir, que actúa la fuerza de fricción dinámica, utilizamos un valor para el coeficiente de fricción que va a ser mu sub k. Acá lo tenemos, acá está identificado. Entonces, la fuerza de fricción dinámica, vamos a calcularla con esa formulita. Coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Ese coeficiente de fricción dinámico viene dado ya en tablas, depende de la característica y de las superficies de la superficie de contacto, por lo tanto, nosotros directamente lo único que tenemos que hacer es ir a una tabla y buscarlo según las características que tengamos, o bien ya viene dado, generalmente viene dado en el enunciado del problema como un dato. Si la situación es estática, lo único que vamos a hacer es esto de acá. Cambiar el coeficiente cinético por el coeficiente estático. Acá está la igualdad, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Muy bien, acá tienen ustedes valores para distintas superficies en contacto, los valores estáticos y dinámicos en distintas circunstancias. Esto no solamente está dependiendo de las características de la superficie de contacto, sino también de la naturaleza en que se encuentran. No es lo mismo madera contra madera si las maderas están pulidas o si son ásperas. No es lo mismo, a ver, madera contra madera, si entre las maderas, entre las dos superficies en contacto están mojadas o están secas. Si están mojadas con agua o hay un lubricante, un aceite, en fin. Es muy variable ese coeficiente, depende de las características de las superficies en contacto, y es un dato que generalmente viene dado en el enunciado del problema. Muy bien, otra vez el libro sugiere una estrategia de resolución y acá vemos, acá se presenta un problema, digamos, para resolver. Acá tienen todas las características. Otra vez, dado el enunciado, se hace el diagrama de cuerpo libre, perdón, el del esquema del problema. Del esquema del problema saltamos al diagrama de cuerpo libre. Acá no están dibujados los ejes, pero se entiende que acá está el eje Y y acá está el eje X. A partir de allí, se calculan las componentes de la fuerza, se aplican las condiciones de equilibrio, acá están dadas las condiciones de equilibrio, y de aquí se sacan los valores de las incógnitas que el problema está pidiendo que sean calculados. Acá tenemos otra situación parecida, similar, donde aparece también una fuerza de fricción. En fin, es cuestión de que lo lean. Otro ejemplo más, acá están distintas soluciones, digamos, para los problemas planteados. Prestarle mucha atención a esas soluciones porque estos son los problemas típicos que van a ser tomados, que van a ser estudiados en el curso y que van a ser tomados en las evaluaciones. Muy bien, con esto entonces finalizamos esta parte. Gracias. 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 Gracias.